Muy contentos desde el lugar que nos toca porque juntos por el cambio en la ciudad de Santa Fe, en el departamento de la capital y en la provincia de Santa Fe, hizo una gran elección, dimos vuelta, como fue esa convocatoria masiva que tuvieron los ciudadanos, que si bien nosotros salimos con mucho empuje después del 11 de agosto, en un escenario electoral que nadie previó, la verdad es que los santafesinos nos interpelaron también, hicieron su parte y se movilizaron para que se traccione lo suficiente, se pueda dar vuelta a la elección y ahí están los resultados efectivamente de esta provincia que creemos que tiene en el trasfondo esos valores, esos idearios de progreso, de honestidad, de una serie de ideas y de valores que la verdad que nos representan a todos los que formamos juntos por el cambio y que tenemos ahora la responsabilidad también de representar. ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos me parece en un primer lugar, nosotros decíamos que toda nuestra energía estaba focalizada en la elección del día de ayer para tratar de dar la vuelta, bueno, eso no se logró, pero quizás ahora sí venga un periodo de análisis, retrospectivo, de qué cosas se podrían haber hecho mejor, seguramente cuando se pierden elecciones hay alguna autocrítica por delante por hacer, pero entendemos además de que lo más importante y donde tenemos que focalizar es tratar de encontrar los denominadores comunes que nos sigan encontrando, juntos por el cambio conviven diferentes fuerzas políticas, cada una con sus matices, con su propia impronta, pero la verdad es que esos denominadores comunes son los que nos encuentran para construir ese camino de cambio en la Argentina y un modelo de país que tiene una representación muy importante, por lo menos del 40% del electorado a nivel nacional y de más de un millón de santafesinos. Y sentimos esa vocación y esa necesidad de estar ahí defendiendo esas ideas, esos valores y seguramente el Congreso de la Nación nos encontrará trabajando a la par para ello.